Un saludo muy especial para todos los que nos acompañan en este espacio, un saludo cargado de bienestar y de agradecimiento para todos los que hicieron posible que la Escuela Interamericana de Bibliotecología durante el año 2020, a pesar de todas las situaciones que trajo consigo la pandemia, pudiera hoy estar aquí presentando un balance de su gestión. Este ejercicio de rendición de cuentas para el año 2020 lo haremos mediante dos herramientas, un video que es el que están viendo en este momento y una presentación que es un documento que acompañará y ampliará todo lo que aquí les vamos a mostrar en la voz de los profesores encargados de los procesos académicos administrativos que hicieron parte de la gestión de la escuela durante el año 2020. Para comenzar entonces con la rendición de cuentas, quiero hacer referencia a algunos temas que son muy importantes en la gestión de la escuela. Uno tiene que ver con la renovación de acreditación en alta calidad y el registro calificado por ocho años del programa de bibliotecología. Un reconocimiento que nos sigue posicionando como líderes en la formación de bibliotecólogos en el país. Contamos con una matriz también de iniciativas consolidadas en torno a planes de mejoramiento para garantizar que nuestros programas de pregrado sigan cumpliendo con los más altos estándares de la calidad. Otro tema importante tiene que ver con el relacionamiento y es cómo la escuela ha venido fortaleciendo su relacionamiento durante el 2020. Actores como el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, la Biblioteca Pública Piloto, la Biblioteca Nacional de Colombia, ACEIBI, nuestra asociación de egresados, hacen que nuestras relaciones cada día estén mucho más fortalecidas y potentes en el ámbito bibliotecológico y archivístico. Y una iniciativa también muy importante en este último tema fue la consolidación de un espacio que denominamos Foro Archivístico Nacional, donde logramos una alianza entre la academia, las agremiaciones y algunos archivistas para propiciar espacios de reflexión en el ámbito colombiano sobre temas que nos competen. Otro tema muy importante que terminamos también durante el 2020 fue una investigación que desarrollamos sobre la caracterización de los egresados de archivística y bibliotecología en Colombia. Esta investigación tuvo una ventana de tiempo del 2013 al 2018 y ahí hay un mapa muy interesante sobre nuestros egresados, tanto de la Escuela Interamericana de Bibliotecología como la Universidad de la Salle, la Universidad Javeriana, Uniquindío y Impao. Y también tenemos otro tema importante que hay que resaltar, es que a pesar de las circunstancias del año pasado con todo el tema de pandemia, logramos también seguir trabajando en temas como son la dotación tecnológica, logramos terminar de dotar una sala de cómputo, tenemos unos recursos disponibles pero aún no los podemos utilizar porque esta situación de pandemia nos tiene también en una toma de decisiones también un poco distinta y logramos también dotar un espacio que denominamos laboratorio de ópticos, unos recursos que nos dieron desde la Vicerrectoría de Docencia. El porcentaje entonces de ejecución de nuestro plan de acción a 2020 en diciembre llegó al 86.44%, un porcentaje muy significativo teniendo en cuenta que el plan de acción 2018-2021 va hasta marzo del 2021, lo que significa que hemos logrado en gran medida las acciones, los proyectos que nos propusimos cuando elaboramos el plan de acción. Los dejo entonces para que sigamos conociendo más de la gestión de nuestra querida Escuela Interamericana de Bibliotecología. ¡Gracias!